Marimar, pero es posible. Sí, papá, tu hija, tu hija que nunca antes habías conocido. ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué callaste hasta ahora? No quise decírtelo antes por tantas cosas, por tu salud, pero ahora se hizo necesario para que ese sinvergüenza no te estafara. ¡Mira sus palabras! ¡Sinvergüenza, sí! Y ladrón, canalla, pero se lo dije que no se iba a salir con la suya. ¿Lo duda ahora? Hija, hija, sácame, sácame de aquí. Llévame a un médico, por favor. Sí, papá, sí. Necesito vivir un poco más, solamente unos días. Papá, papá, sé fuerte, te lo suplico, te lo suplico. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Papá, ten fuerzas. Ten fuerzas, por Dios, papá. Está sumamente grave. Por ahora no puedo darle esperanzas. Ay, Dios mío. ¿Es usted su hija? Sí, doctor. Tiene su corazón muy deteriorado. No puede visitarlo nadie con excepción de usted. Daré órdenes para que nadie más pase. Bien, doctor. Gracias. Dios... ...ha sucedido lo que no quería. Se muere por mi culpa. Mi padre... ...se muere por mi culpa. No, 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 no. No abres, papá. No te quites. Es que necesito tomar decisiones. No te preocupes. Ya has visto cómo sé defenderme sola. Descansa. Descansa, papá. Ya descansaré. Hazlo por mí, papá. Precisamente por ti tengo que aprovechar el tiempo. El médico dice que te pondrás bien. El médico dirá lo que quiera. Pero yo sé cómo estoy. Por favor. Llama. A ti, Esperancita. Y dile que venga. Inmediatamente.